Andrés Iniesta y su padre nos la metieron doblada. Y Andrés va a venir exclusivamente, él viene a propósito a descubrir su estatua. No asistió a la inauguración de su estatua en la Avenida de España. Porque es el que tiene que estar, yo me hago más representación porque es el papel que me toca. Y el día fue desmoronándose como un castillo de naipes hasta llegar a la Gala Nacional del Deporte, centrada en el vanaglorioso jugador albaceteño, a la que tampoco acudió, pero conformándonos con una videollamada y un padre de esta guisa que tenemos ya hasta en la sopa. Disculparme porque me hubiese encantado estar ahí con todos. La gala se convirtió en un circo de los horrores, celebrándose al final un acto de segunda en una plaza de primera. Y garantizamos que vamos a tener a Andrés Iniesta en nuestra gala. Ni Puyol, ni Casillas, ni Fernando Torres, ni Villa, ni Giatopuria acudieron a este acto. El presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva no se engañó con el timo de la estampita. Nos tuvimos que conformar con los de siempre, los que se apuntan a cualquier sarao, como Vicente del Bosque y Camacho. Nos gustaría rodearle de muy buenos amigos que jugaron con él en la selección. Acto politizado por el PSOE, además de que se emitía por la televisión pública, en el que la ministra Pilar Alegría abrió y cerró el acto como si fuese ella la protagonista, dándose un baño de masas. Migajas son las que dieron al presidente de la Diputación y a nuestro alcalde de Albacete, que solo intervino a preguntas del presentador y eso que ambas instituciones patrocinaban este evento. Una gala en la que destacó la desorganización con un protocolo que no sabía ni por dónde soplaba el aire, micrófonos sin funcionar, despiporre en la acomodación de asientos. La gala tuvo todos los ingredientes para coronarse como una de las peores de la historia. Ahora sí, los 140.000 euros que costó, según nos contaron, nos gustaría saber a qué bolsillos fueron a parar, porque tela marinera.